Venimos preparando un novenario, nueve días con una misa diferente cada día, un sacerdote diferente cada día y así el domingo completamos con la venida de nuestro señor obispo don Pablo Galimberti para preparar una procesión que comienza en calle Libertad y avenida Salto y de ahí venimos hasta la parroquia, la misa por esta vez será en la calle ya que esperamos mucha participación a las 12 del día, la procesión comienza a las 11. Un acontecimiento del cual, bueno, están todos obviamente invitados a participar básicamente cuál es el mensaje que se viene transmitiendo en estos nueve días Son las obras de misericordia, cada día meditamos una obra diferente ya que estamos en el año de la misericordia cada día se celebra por una intención diferente, por nuestros hermanos privados de la libertad por los que no tienen alimentos, por los difuntos, por vestir al desnudo con los costureros cada día tienen una obra diferente ¿Qué recuerda de aquellos primeros pasos que se dieron para lo que es hoy la comunidad de San José Obrero? Bueno, en el año 1967 era campo y ahí el padre Caballero que era el que pertenecíamos a la parroquia San José, este sagrado corazón nos dijo, los vengo a invitar a hacer una capilla que fue capilla cuando se terminó la construcción hasta el año 72 que se inauguró y desde ahí siguió capilla hasta el 76 que son los 40 años ahora que es cuando se pone la vía crucis, se nombra parroquia entonces toda una vida de trabajo y modestia aparte voy a decir siempre, bueno, vamos yo al frente hubo mucha gente que colaboró y que todavía algunos continúan desde esa fecha bueno, vamos allá